Villahermosa, Tabasco, 9 de abril. La coordinadora de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, Claudia Elizabeth Bojorquez Javier, afirmó que es urgente se lleve a cabo la reforma a la ley del ICET ante la situación financiera que enfrentan los sistemas de seguridad social. Recordó que la bancada del Sol Azteca se encuentra promoviendo expedir una nueva ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Afirmó que el tiempo se agota, ya que el plazo de suficiencia del sistema de seguridad social, de acuerdo a la última evaluación actuarial, ya no garantiza su operatividad, y eso quiere decir que los ingresos del ICET, después de utilizar sus reservas financieras, serán insuficientes para pagar las prestaciones y los servicios a su cargo. Abundó que por sí solo el Instituto ya no podrá pagar a sus pensionados y jubilados, ni comprar medicamentos o proporcionar alimento a los niños que asisten a los centros de desarrollo infantil. Sin embargo, precisó que hasta el momento han detectado que existe resistencia por parte de los diputados del PRI, para poder concretar las reformas que vienen planteando desde inicio de la presente legislatura. Señaló que están buscando un equilibrio adecuado entre aportaciones, requisitos y beneficios que le den viabilidad al presente y al futuro de los seguros y las prestaciones que merecen los trabajadores del Estado. La diputada por el municipio de Tenosique expresó que la intención es reconstruir al ICET para fortalecerlo y para que sirva bien a los intereses de miles de familias tabasqueñas. Afirmó que la propuesta que se planteó en un principio de una privatización del sistema de pensiones se encuentra totalmente descartado porque sería en perjuicio de la clase trabajadora que cotiza bajo ese régimen.